La verdadera vaina soy yo, ya Raperos como ustedes lo que hay es que crucificarlo El son ya, ya en la verdadera cara de United States Yo Tu ten droga mi loco, yo en Bucana con coco Tu pita muy palomo, mi flota ma cocolo Tu ten droga mi loco, yo en Bucana con coco Tu pita muy palomo, mi flota ma cocolo A mi lobo y de coco niga como Pablo Pa que se creme si ya le va a salir el diablo Usted se sienta cuando yo hablo Tu basta mi perra que el culo te abro Yo Tu eres blanquito, tu quieres ser prieto Pero eres fotocopia de la ghetto Todas las mami chulas están en romo, romo Mis tigueros los que dan el plomo, plomo Tu estas claro manito de donde somos, somos Tu ves la mujer en mi dice como Llegamos a los paris gastando mas de 1500 Dímene a tu DJ que se puede huele el 200 Lincoln soda, tráeme el Lincoln soda Lincoln soda, tráeme el Lincoln soda Pasófones plastic No soy Romeo pero Anasti Tu ten droga mi loco, yo en Bucana con coco Tu pita muy palomo, mi flota ma co-co-lo Tu ten droga mi loco, yo en Bucana con coco Tu pita muy palomo, palomo Mi flota ma co-co-lo En la disco de que broto Tu no tienes tu taroto Ando con pila echa peadora Que rentan hasta el toto Un 18 siempre a pico Estoy bebiendo como un rico En el bloque nunca falta Y el va pa' ti yo perico Lincoln soda, tráeme el Lincoln soda Lincoln soda, tráeme el Lincoln soda Basofone plastic Basofone plastic No soy Romeo pero Anastis Tu ten droga mi loco, loco, loco Yo en Bucana con coco, poco, poco Tu pita muy palomo, palomo, palomo Mi flota ma co-co-lo Tu ten droga mi loco, 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 loco Yo en Bucana con coco, loco, poco, poco Tu pita muy palomo, 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 palomo Mi flota ma co-co-lo Polo, polo, polo Polo, polo You know what you're in red Ya 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 En La 24 Los verdaderos tigres míos Ja Sin bala tú eres mío Que lo que Julio Cartoon Light 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 Light